¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? Bueno, lo último, romanticísmico, el último disco ya lleva... ¿Cuántos años? ¿Uno? ¿Dos? No, es de 2013. Salió en septiembre de 2013. No, sí, menos, un año y medio. Sí, año y medio. Porque salió a fin de año. Y ha ido muy bien, ¿ah? También reconocimientos. Sí, ganamos un Grammy. Sí. Varios premios Gardel, que son unos premios que se dan a la industria en Buenos Aires, en Argentina. Que serían como los Grammy argentinos. Sí, algo así. El disco lo ganó todo. Sí, algo así. ¡Qué genial! ¡Felicidades! Sí. ¿Buscan siempre los premios o se dan los premios? No, la verdad que nunca los buscamos. Muchos ni fuimos a buscarlos. Muchos no fuimos, muchos no los nominaron. Una vez, con un disco ganamos todos los premios que había. Fue como una sorpresa para nosotros en Infame, en el 2004. Después empezamos a tener un poco más de relación con las entregas de premios, pero siempre nos parecen como unos eventos un poco con un protocolo que no nos incluye. Todos los del grupo mantienen esa filosofía. Así que, o sea, lo ven de esa forma. ¿Sobre los premios? Sobre todo lo que hoy hemos platicado. Sí, algunos que algunos tendrán disidencias. Si piensan distinto, quizás no le hacemos entrevistas, así no opinan. Claro, son los que se quedaron en el hotel. No, en el hotel había cosas como, a los Grammy nos venían nominando, nos nominaron cuando no existía el Grammy latino. Ok. Como el disco en español, suponete una vez. Después nos vinieron, creo que los últimos siete discos. Sí. Hemos nominado todos los discos y nunca nos habían dado uno. Y fuimos una vez y nos lo dieron. Antes no íbamos. ¡Qué genial! Después, uno cuando hace diez... los discos nos supone que va a tener premios, porque uno hace el disco con amor, inspiración y bueno, y tratando de provocar algo, de que este mundo dormido y aletargado despierte alguna vez. Porque si no querés cambiar un poquito las cosas, ¿para qué haces música? ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Todo. ¿Por dónde empezar? A ver, a ver. No estoy de acuerdo con nada. No estoy de acuerdo con los aeropuertos, con esperar, no estoy de acuerdo con hacer la cola, no estoy de acuerdo con nada yo. Decías... Con las cosas más simples de la vida no estoy de acuerdo. Por eso tenemos que hacer música. Claro, por ahí decías, no recuerdo si fue en una entrevista, lo leí o qué, que era una lucha contra el sentido común. Y dije yo, ¡guau! Ah, sí. ¡Guau! Es una de las cosas que más me indigna, el sentido común. El menos común de los sentidos, además. Y bueno, sí, la gente no opera con conocimiento, opera con sentido común. Y eso nos ha llevado a esta catombe. Aquí a donde estamos. Aquí a donde estamos, donde los recursos de la naturaleza son desaprovechados, la explotación del hombre, todas esas cosas, ¿no? El no respeto a la niñez, todo lo más feo de la sociedad. ¿Y qué hay de las cosas lindas de la sociedad? ¿Qué hay? Porque hay también. La música. Y otras cosas más, ¿o no? Las mujeres. No sé qué. La música. Los discos. No sé, algo más. Los instrumentos. La música. No sé. Es decir, me llama la atención y me encanta que... El café de Guatemala. Ok, ya. Terminamos el programa. Perfecto. Eso es lo que quería hoy. No mentira. De lo mejor que hay. Sí, no, me encanta. Pero como tú decías, ¿no? El ir contra corriente para ir marcando tu propio camino y saber que eso es valioso, etcétera. Pero también es válida y es necesaria la denuncia y señalar y abrir los ojos. Pero también hay muchas cosas lindas que pasan. Hay canciones para esas cosas maravillosas también. Obvio, sí. Todo el tiempo. Bueno, rescatar eso, poder abrazarlo y fundirlo con voz y hacerlo música. Sí. Es que la belleza no es solo lo lindo. Esa es la pugna que tiene las cosas lindas con los feos. El desequilibrio de las cosas provoca la belleza. Si no, lo demás está en la naturaleza. Y la naturaleza es eso, es crueldad también. Cuando le pones el título de belleza ya estás señalando otras cosas. Le quitás lo bello de alguna forma. Y sí, por eso uno se sienta a pensar mundos distintos. Hipótesis de mundos. Por lo menos una hipótesis. Claro, claro. Y bueno, y eso nos sirve para discutir. Y si la verdad nadie la tiene. Por eso te decía que las bandas que se toman todo muy en serio creen que están diciendo la verdad. Inclusive las bandas que hacen solo denuncia política están haciendo negocio con eso. Por eso que es muy, es fina. Hay que conocer, hay que entender del mundo. Y es muy fina la delgada línea de la denuncia y de la incomodidad y lo que a uno lo lleva a hacer música y el respeto hacia los demás y eso. Y eso es lo que decías, ¿no? De las bandas que se dedican a, yo creo que es los seres humanos que se dedican a. Porque independientemente que sean o no seamos músicos, es lo mismo que funciona en la vida. Se me está yendo el tiempo y no quiero dejar de preguntar, ¿qué viene de Babasónicos? Nos comentaba en el bloque anterior que sí están como por sentarse a componer y reunirse. Pero ¿qué viene? Estamos en el medio de esta gira que nos trajo Guatemala, que venimos de México de tocar en el Festival Ibelatino, que es un festival que ya es la sexta vez que lo hicimos, es un festival que cada vez es más grande. Volvemos a México, tocamos en San Luis Potosí, Guadalajara. En abril tenemos una nueva gira, donde vamos a ir a Colombia por primera vez a tocar en diferentes ciudades de Colombia, que siempre habíamos ido a Bogotá nada más. Ah, como 12 veces fuimos a Bogotá. Sí, pero ahora vamos a poder ir a Medellín y a Cali, a hacer como una pequeña gira por todo el país. Y también vamos a tener algunos shows en México en abril. En el medio hay unos shows en Uruguay y otras cosas. Y Argentina, y bueno, después eso, retirarnos a planear un disco nuevo, a llevarlo adelante. ¿Cuando terminan las giras hay un descanso? ¿Hay un apartarse de la producción, de las ideas? No, no hay vacaciones. Unos días, unos días. Unos días, después no, tenés que, no sé. A la vez editamos una obra nueva que no es totalmente, que no fue grabada ahora. Este año van a salir unos discos de la 2B, de música que hicimos hace muchos años. ¿De verdad? Y otro disco original que grabamos entre momentos, que va a salir solo una edición muy pequeña en vinilo para fanáticos. Para quien tiene total discos todavía. Sí, coleccionistas, coleccionistas. Los demás pueden escucharlo digitalmente. Claro, por supuesto. Lo demás se puede hacer click. Disfrutan profundamente la vida. Qué difícil, sí. Bastante. Por momentos. Por momentos profundamente, por otros momentos superficialmente. Y bueno, es más o menos. Hay que surfear. Hay que surfear, hay que surfear. Yo les quiero agradecer su presencia, su disposición. Es un gusto tenerlos aquí. Nos encanta darles siempre un regalito muy chapín, muy guatemalteco a nuestros invitados. Muchas gracias. Así que esto va para ustedes. Ustedes lo pueden destapar y lo pueden presumir si quieren. Porque es algo de lo que nos gusta que la gente que viene a darnos de su música, de su tiempo, de su talento, también se lleven. No sé si usan o no usan, pero es algo original, diferente. Un bonito. Y está hecho con tela típica guatemalteca. Qué lindo. Qué lindo. Muchas gracias. Con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por estar con nosotros una vez más. Bueno. Un placer. Y a ustedes, gracias por estar, como siempre, todas las noches de lunes a viernes a las 8 de la noche, siempre pendientes de Guatevisión. Recordándole también que por internet nos puede ver en www.guatevisión.com. En vivo, las 24 horas del día. Un beso muy grande y que la pase muy bien. Soy víctima de un dios frágil temperamental Que en vez de rezar por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Como no logró matarme, me regaló una visión particular. Volutas de humo, titilos, encuentro agua Siento el fútbol y quiero entrar Soy víctima de un dios, discolay muy singular Que son tu ojo fiel, me arrebató a mi mujer Y linterno no lo panará Que lo administró como yo Y el fútbol y quiero entrar Y el fútbol y quiero entrar Guatevisión presentó Y el fútbol y quiero entrar Y el fútbol y quiero entrar